Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? A ver quién nos escucha por ahí. Pues el día de hoy vamos a hacer una nutricápsula muy pequeñita de un nutriente que me han estado pidiendo mucho, me han estado preguntando mucho porque hemos estado haciendo publicaciones. ¿Y cuál es este nutriente? Es el regulador menstrual. Ahí está, regulador menstrual, que es 100% natural. Bueno, vamos a hablar de este regulador. Como su nombre lo indica, obviamente nos ayuda a regular los periodos menstruales. ¿Quién los puede utilizar? Chicas con periodos muy dolorosos, chicas con muchos sangrados, con síndrome de ovario poliquístico, amenorreas, dismenorreas, desajustes hormonales. Y algo que lo estamos utilizando muchísimo, con excelentes resultados, es para el SOP, que también ya pronto les vamos a dar toda la información acerca del SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, pues qué bueno que ya se están conectando, que ya están aquí. Me da mucho gusto saludarles, como siempre, para los que nos conocen y los que no y están por primera vez aquí visitándonos en Salud Integral para la Mujer. Te pido que nos des like aquí en Facebook, Salud Integral para la Mujer. Recuerda que nos encuentras en YouTube, en el canal de YouTube, como Naturópata Verónica Bustamante. Y también hay muchísimos, muchísimos videos donde les damos mucha información acerca de naturopatía, de padecimientos, de todo esto, de cómo podemos tratar estos padecimientos de manera natural. Y bueno, como siempre me presento, yo soy Verónica Bustamante Beltrán, soy licenciada en naturopatía, con especialidad en terapia de reemplazo hormonal, bioidéntico, manejando medicina ortomolecular y medicina funcional. Y vamos a ver qué tenemos de cosas aquí que estamos dándoles a conocer nuevamente con estas nutricápsulas, pues tenemos este súper nutriente que es el regulador menstrual, que es 100% natural. Déjenme les digo también que es de venta exclusiva aquí con nosotros en Shop Salud Integral. ¿Dónde estamos? Estamos en la ciudad de Querétaro, en la calle de Mimia Guapa, 917, Colonia Vista Alegre. Pero recuerda que hacemos entregas a toda la República Mexicana, así que todos los nutrientes llegan hasta la puerta de tu casa. También seguimos con las consultas virtuales y seguimos también dando consultas presenciales. Bueno, ¿dónde me puedes mandar un WhatsApp? Recuerda al 442-344-5781. Mándanos un WhatsApp con tus dudas, te asesoramos, qué nutrientes, etcétera. Vamos a continuar hablando del regulador menstrual. ¿Para quién les sirven? Como les decía, para las chicas con menstruaciones dolorosas, periodos irregulares, reducción de cólicos nos ayuda a esto. Para las chicas también y mujeres con ovario poliquístico y endometriosis. Para mujeres que se desean embarazar y que tienen estos periodos irregulares, también para eso tenemos aquí el regulador menstrual. Para mujeres que tienen quistes y meomas por estas irregularidades menstruales, bueno, tenemos este regulador. Para periodos muy abundantes, en mujeres jóvenes, pero también en la etapa de la perimenopausia, recuerden que hay periodos muy abundantes. O puede ir retirándose nuestro periodo de manera que vamos teniendo pocas menstruaciones y son alejadas. O puede ser lo contrario, que sean más constantes estos periodos menstruales y abundantes. También ahí trabaja el regulador menstrual. No solamente es para jovencitas, sino también para mujeres en este periodo. Pero también les quiero contar que sirve para las chicas que en el síndrome de ovario poliquístico hay una condición que se tiene una gingivitis y que se está viendo ahora que también esa gingivitis es de tipo hormonal. El síndrome de ovario poliquístico hace que muchas mujeres, aparte de otros signos que se presentan en este síndrome, se presente la gingivitis. Y hoy se ve que esta gingivitis es de tipo hormonal. Por eso es, aquí a esas hemorragias también las trata. También trata hemorragias nasales, o sea, te ayuda. O sea, no es específicamente que lo podamos utilizar únicamente para eso, pero les va a ayudar. Entonces, todo eso es este regulador menstrual que lo que tenemos aquí es el frasquito. ¿Cómo vienen? Y les voy a mostrar este que yo tengo aquí, que es a base de hierbas, ¿sí? Es 100% natural, es a base de hierbas. Y luego me dicen, pero ¿dónde lo consigo? De verdad es de venta exclusiva aquí en Shop Salud Integral. Pero, ¿qué hago con una combinación de estas chicas que me dicen, pero tenemos periodos muy abundantes? O cuando es mi menstruación, son periodos de verdad muy fuertes, periodos muy abundantes y dolorosos. Damos regulador menstrual. Si vemos que con regulador menstrual esos periodos tan abundantes no es suficiente, tenemos la combinación que hace el dúo perfecto, que es este nutriente que se llama FITO-K. FITO-K también es 100% natural, es un medicamento herbolario que este nos ayuda mucho a esas menstruaciones tan abundantes. Cuando hemos visto que únicamente regulador no está haciendo lo que necesitamos, bueno, ponemos FITO. FITO, el significado de la palabra FITO es de origen griego y nos está hablando de planta, de origen natural. Por eso cuando hablamos de FITO, hormonas son hormonas de origen natural. O cuando hablamos de FITO-K, que son químicos que se sacan a base de plantas, etc. Es por eso que este se llama FITO-K, que a lo que nos va a ayudar principalmente el FITO-K es un hemostático que va a detener las hemorragias. FITO-K, de manera sola, lo recomiendo para estos sangrados nasales, para sangrados internos de tipo gástrico, pueden haber úlceras gástricas o renales, de este tipo de también de hemorragias, trabaja FITO-K. Pero cuando hacemos la combinación de FITO-K con el regulador menstrual, en este caso es para evitar esos sangrados tan abundantes, que a la larga nos llevan a anemias, ¿sí? Y esto pues no es recomendable porque pues vamos teniendo anemia luego por mucho tiempo y esto nos puede llevar a otros padecimientos. Y en la etapa de la perimenopausia, lo estamos utilizando mucho esta combinación porque les hablo de estos periodos tan abundantes y constantes, que muchas veces nos llegan a alertar y son los que nos llevan a ir con el médico y los que ponen en peligro el que nos quiten la matriz, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Damos como recomendación esto para que no haya esos periodos tan abundantes, lleguemos a que se retire la menstruación, llegar ya a una menopausia sin perder nuestra matriz. Entonces, bueno, estamos viendo que el regulador menstrual está haciendo cosas de verdad maravillosas en las mujeres, ya tenemos mucho tiempo manejándolo, pero hay chicas que cada vez lo piden más y más porque sin llegar a hormonas que nos dan para suprimir estos sangrados tan abundantes, o regular inclusive, que mis periodos son muy largos o muy cortos, también ahí trabaja el regulador menstrual. Bueno, pues finalmente son para los que estoy checando la información, todas también esas menstruaciones que se presentan fuera de nuestro periodo menstrual y que son abundantes, también ahí trabaja mucho el regulador y el fitoca. Esta es la cápsula donde yo les quería platicar de estos nutrientes, principalmente del regulador menstrual, pero como fitoca también hace una combinación perfecta en estos abundantes menstruaciones, y si no, simplemente para regular nuestro periodo, pues tenemos al regulador menstrual 100% natural, de venta exclusiva aquí con nosotros en Shop Salud Integral. Pues les recuerdo que hacemos entregas a toda la República Mexicana, seguimos dando consultas, y por favor síganos, compartan, y cualquier pregunta que tengan acerca de esto, déjenmelo aquí en este live, o déjenme un mensaje, recuerden, en el 442-344-5781, y estoy para servirles. Gracias por su tiempo, nos vemos en la próxima cápsula, y les hablaremos de muchísimos más temas. Hasta la próxima. Bye, bye.